que tal trans fans este es trooper les doy la bienvenida a otro nuevo video review y en esta ocasión les traigo a al Seeker Sunstorm de CHMS que es una copia del molde de los Seekers de Hasbro esta es la versión amarilla no les recomiendo que compren knockoffs o KO porque mejor no digo nada no estoy incentivando a la gente para que los compre obviamente entre menos ventas tenga Hasbro vamos a obtener figuras de menor calidad, más pequeñas etc pero bueno ¿por qué compre este cuate? bueno en primera lo compre porque quería un Sunstorm naranja pero jamás me percaté de la descripción de este cuate y me mandaron el amarillo obviamente fue error mío pero bueno vamos a ver la figura ah perdón como todas las ya sabemos a qué molde pertenece está muy bien hecho no lo he transformado así que van a hacer la primicia conmigo de hacerlo las aplicaciones de pintura están buenas bueno a excepción de esta parte de aquí que pareciera que está mal aplicado pero de ahí en fuera pues están bien las aplicaciones de pintura aquí tenemos un amarillo y un gris metálico que están buenos en la parte de enfrente pues aquí tenemos también un poquito de metal la cabina también detalles en metal acá atrás en las turbinas tenemos cromo un cromo amarillento que se ve bueno la parte de abajo pues ahorita la vemos viene con sus misiles que también vienen en cromo y disparan bien ahí están ahí disparan bien dije ok vamos a a proceder con la transformación créanme que la figura se siente bastante bastante sólida hasta el momento si los han goldoteado uno no se le siente nada flojo aquí puedo sentir claramente que esta por ejemplo esta unión de las dos piernas embonan bien no están flojas y yo creo que este molde fue corregido después de haber recibido tantas quejas quejas de aquí esto estaba bastante duro después de haber recibido quejas de la gente yo creo que con lo que fue thunder cracker y y y quien más skyward corrigieron el molde y pues si ellos ellos fueron los este si está duro bastante interesante creo que hay un pedacito de plástico no debe ser aquí bueno no no ha bajado completamente a ver si no lo trae en frente de las cámaras no o este bajo de más bueno vamos a seguir de este lado no no las obras ahí está abrir abrir aquí ya vemos que las piernas si están flojas cerramos, bueno cerramos, vamos a girar esto de aquí, cerramos acá, algo de aquí, parece campana de vaca, abre, otra vez me voy a romper la uña, permítanme, está todo medio, esto está muy duro, ahí está, y cerramos, aquí, las boobies las metemos, y ya quedó, ok, ah, su mecha, están duras estos, los brazos, mientras unas articulaciones están así, el brazo no lo puedo ni doblar, wow, no sé si está pegado por la pintura, pero está muy duro, bueno, voy a tenerlo que transformar muchas veces para, o simplemente aflojar un poco el asunto aquí, ahí, bueno, se ve bien, a excepción de las piernas, nada que un esmalte no arregle, si se ve muy bien, vamos a probar los lanzamisiles, a ver si, no pasa lo mismo que con Thundercracker, que, que no le quedaban y, están siendo testigos señores, perdón, de un review huerto ciento, no, no es cierto, están siendo testigos de, una mala práctica que es comprar, jeje, tenemos un reviewer pirata, no, no, yo no soy pirata, yo no tengo barco para empezar, ok, pues aquí lo tenemos, los brazos están bien, las articulaciones de los, los codos están bastante, bastante duras, eh, de atrás, pues como que se está medio, mal sosteniendo esta ala, poquito floja, poquito nada más, eh, bueno, vamos a verlo a detalle, así, tiene, la, la aplicación de pintura, es como, no sé, se siente como que no, no es suave, como la pintura que usan, que usa Hasbro, no, eh, no es, no, no tiene malas las aplicaciones de pintura, eso sí se ven, se ven medio, o, como que son, caseras, no, eh, las articulaciones de las piernas, pues están bien, a excepción de la, bueno, las rodillas están bien, el, los mordos están completamente sueltos, los brazos pues están bien, y la cara, pues, perdón que lo saque de cuadro, quería checar algo, y la cara pues está bastante buena, eh, déjenme decírselos, aquí está, vas a morir, si, está bastante bueno, ojos rojos, se me hace que se metió una empellotada, y bueno, por acá atrás pues vemos los símbolos de escépticos, y las líneas de Seeker, rojitas, ay, ok, eh, veredicto, está bien, si queremos un, la representación de un Seeker que Hasbro aún no nos ha dado, todo, yo espero que sí lo haga, porque usaron y reusaron y reusaron el molde de Starscream, y no nos han dado estos Seekers, que aunque sean, que aunque sean, nos dieron a Rainstorm, por favor, a Rainstorm, a Acidstorm, que nos den a Soundstorm también, por favor, mínimo, ya que este ha salido en los cómics, por favor que nos los den, eh, a excepción de las, de las piernas, está bien la figura, el plástico está bastante bueno, pasaría por una figura de Hasbro, de no ser por esas, este, eh, de esas pequeñas, eh, articulaciones flojas, bueno, eh, es todo por el momento, gracias, este fue Trooper, y este fue, Sunstorm, de, CHMS, Seeker KO, ahí te quedas, para ti, y nos vemos, en el próximo video, adiós, y nos vemos,